formó parte también de la revista Gaceta Hípica, que hoy se corre su copa. Allí tenemos la toma de frente, aquí domina Alejo el Grande, vean atrás al Moro Forest Lane, presentado por Juan Carlos García, y afuera nuestra mano izquierda, Walter Hazaro, el número 9, con Edgardo Arevalo. De 22-5 va esta junta, Edgardo Arevalo y Nelson Castillo. Para Edgardo Arevalo su victoria número 16, para Nelson Castillo el triunfo número 10, Walter Hazaro el número 9, en el segundo llegó el Moro Forest Lane, que viene adentro con la capuchera verde, el del Estudio del Patriarca, tercero Futuro Estelar, número 2, queda de turno, cuarto el 7, refusilo del barinés Aldo Traversa, y quinto el de Sergio Lugo, Mr. Colombo, cuando ingresan al derecho, al centro de la cancha, vemos a Walter Hazaro con Edgardo Arevalo y Nelson Castillo. Forrest Lane, el Moro adentro, con la de Edgardo Castellano, el de Juan Carlos García, tercero Futuro Estelar, el tercero de afuera hacia adentro, cuarto para refusilo, el número 7, con la capuchera verde del barinés Aldo Traversa Vitale, y quinto el de Sergio Lugo, Mr. Colombo, número 5. La exacta en la antesala, 4'9", 42 con 93, número 6, la capuchera verde del lugar, y quinto el de Juan Carlos Treversa, siguiendo el de Juan Carlos García, el tercero de Sergio Lugo, que el de Juan Carlos García, a constituent número 6, es un símbolo de Am Chapel, y que el 14% del depósito central, y que tendremos menos risicaciones, creo que el de Juan Carlos García, which ofrece un bien-princente, y que tendremos más dos elementos, y que no tenemos más de bien-princente que el video. vemos un bait-princende, y queizzar materiales, Gracias.